Mi nombre es Moisés Daniela Pintero Mandó, tengo 13 años, vivo en la habilidad de Raya González del municipio de Montirá. La obra que voy a interpretar se llama Chacrán del maestro Nicanor Velázquez. Hoy, 22 de noviembre de 2023, participo en el Festival Departamental de Música con Paboy, donde vivimos. Música con Paboy Música con Paboy Música con Paboy Música con Paboy Música con Paboy